La Universidad Nacional de La Plata y vine al curso porque estoy muy interesada en poner en práctica las técnicas que nos enseñan en este curso sobre la paroscopía y me pareció muy interesante con mucha práctica además de la calidad humana que mostraron todos los integrantes tanto del curso en sí mismo como del personal del INTA TRELEU, así que estoy muy agradecida. Mi nombre es Agustín Nicolás, soy médico veterinario, vengo de la provincia de La Pampa soy parte de la facultad de ciencia veterinaria de la provincia de La Pampa bueno, vinimos acá al INTA a aprender un poco de criopreservación de semen, ovino y inseminación por la paroscopía en ovinos también. La verdad que la pasamos muy bien, el equipo es bárbaro, la verdad que tienen un recurso humano, la verdad que es fabuloso se brindan completamente, nos han sacado todas las dudas, están todo el tiempo tratándonos de enseñar y de mostrarnos cuál es la forma correcta de hacer las cosas desde que nos dieron el laboratorio para que trabajáramos cómodo las instalaciones son fabulosas, el laboratorio está espectacular y realmente trabajamos muy cómodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!